¿Quién dijo que el diablo? No tiene hermana Ay, Dios mío Una vez más Ok, ya ven otra vez Está bien ¿Quién dijo que el diablo? No tiene hermanas Nosotras somos las hermanas Cookies Y el día de hoy nos acompaña Una que dice tener lo necesario Para hacer una cookie Preséntate Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me iba a rasurar, pero estoy en secuencia Hermana Ya está bien Vamos a ver el casting Y cómo te lo alicen Sí, de formas La hermana me está dando miedo este casting Ok, primera pregunta Más bien, primera prueba Primera prueba Pónsala Modélanos como lo haría una ¿Cómo le hagan el cookie? Se lo voy a contar yo Te pone la mano en la cadera ¿Por qué hablas? ¿Qué hermana? Porque tú no has visto mi personaje Santo Dios Hermana, ¿qué está pasando? Así me modelan Más sexy No, he visto muertos Y entonces No, pero Espera, espera, espera Tienes que caminar como una cueña Ok, como cigüeña No, pero No, es que Tú la estás haciendo Tú eres usando la técnica inglesa Sí, no Nosotras usamos la técnica Inglesa británica Pero del norte Del sur Del sur Del noroeste Del noroeste Y ahí es donde Es como cigüeña Pero flaminguera Vamos a ver Y ahí va la vuelta Chicas ¿Vuelta? ¿Vuelta? Un veneo Eso Bueno, ya Siguiente prueba No estamos para enseñarte Estás para hacer una visión Exacto Yo para aprender Bueno, pues síganme Siguiente prueba Siguiente prueba Cántanos Hay una canción Que es un hit de Navidad A ver El camino Que lleva a ver No, no, no Vuelta contigo Vuelta contigo Vuelta contigo Tú tranquila Si no haces pom por eso Sigue, sigue Majestad el valle Que la nieve cubrió No, no, no Entra la nota Los pastores No, está ahí Porque si no los pastores No Los pastores Los pastores Están alterando A ver, por favor Entonces Siguiente prueba Porque la verdad Vas pésimo Pero no te podemos decir Como vas Ahora sí Yo gané un concurso Pero no será este Arrín Ok, entonces Siguiente prueba Tienes que bailar Lo tienes o no Báilale a ella No, báilale al público Ok Báilale Cuidado con estos pasos Que son muy exóticos Está bien Nosotras somos exóticas Es como Michael Jackson No, no, no Yo enseñé Michael Jackson Nunca muestras tu calvicie Nunca Bueno, siguiente pregunta Está bien Ya la última Hermana Hay que despachar a esta ya ¿Cómo harías Para detener la paz mundial? Es muy fácil ¿Cómo la detendrías? Tan fácil como tener una peluca Para detener la paz mundial No, pues haces la mirada magnum ¿Cuál? La mirada ¿Qué? La mirada Es una paleta Es una mirada magnum biónica Que detiene todas las cosas ¿Te oíste? Se fumó la tuya No, la tuya Peor tantito Mira, mira Se está deteniendo Atención Detenido Es que yo me lo sabía Con otro final Era ¡Caca! Pero bueno, familia La verdad es que No, no, no No entraste, cariño No entraste Te llamamos Te llamamos Fue la peor audición Que hemos recibido hasta ahora Oye, mamá Mamá Que no me agarraron No, por favor Seguridad Seguridad ¿Puedes sacarlo, por favor? Seguridad, sáquelo, ¿no? Sí, por favor Lléveselo, seguridad Por favor Bueno, se me agarraron Adiós Lléveselo No, se está llevando La seguridad Se está llevando la seguridad Hermana, despídete Yo voy a controlar Gracias por Ustedes nos tienen que agradecer Por permitirles estar más cerca De nosotros Ya No te lleves al chamaco Esa trata de De niña Imposible Lo perdimos No te lleves al chamaco No te lleves al chamaco No te lleves al chamaco No te lleves al chamaco